Ja 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 Se encontraban dos amigas y la una se asusta al ver la otra Y le dices que... Mija que te paso en la cara? Te paso una tatumula por encima o qué? Ah! Tiene una especie de su murciélago en bikini Parece sobrado y tigre contame que te paso? Yo no nada casi nada El esposo mío, mi marido No se me falla por caería Ojo para ver un gato en el teo Cajo de mi hija, todo de manera, todo de manera Me acabo meti el culo, me acabo meti la teta y estoy desesperada en la casa para aguantarme con la continua al niño pequeño le llevo el compadre al estudio que te dé calor para que no haga luz no hay agua en la inteligencia yo no sé si no esperaron que te acaso de todo por la locura mija, yo como marido así le corto los testículos y me los como ¿eh? ¿y qué es lo que tengo en la boca, ah?